O te lo voy a llevar algo más llano en este programa a Miley. ¿Vos te acordás cuando el economista Miley dijo el que invierte en Argentina o es un héroe o es un loco? Bueno, tiene que ver... Se despierta y echó un insecto. Es que claramente hay que ser muy descabellado y muy perseverante para poder invertir en Argentina. Ay, tengo un montón de papelitos. ¿Qué son? Que son, digamos, la tarea constante de los contadores en Argentina. Chapó para los contadores en Argentina. Quiero decirte, Nico, que hay un trabajo que vamos a... Pero, ¿cada uno qué es? Esto es todo lo que hay que pagar cuando... Cada uno es un impuesto. Y no solo pagar, tenés que hacer un trámite. Cada uno de las cosas que tiene pagano es un impuesto. Y no me alcanzan las manos para mostrarte... Todo esto es un impuesto. Todo lo que yo necesito para tener una pyme. Todos los formularios que tengo que llenar, leer y demás. No solo es un impuesto. Es un... En realidad, primero es un formulario de llenar. Es un trámite que tenés que hacer y después pagar. O sea, la burocracia... ¿47 impuestos? Una pyme. Vamos a tomar el ejemplo que veo que se me caen. Porque obviamente no me alcanzan las manos. Porque sos un caballero, Nico. Me vas a levantar el impuesto. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. No, vamos a ponerle un poco de contexto a esto. Nadine Arganiara es uno de los mejores tributaristas... ¿Por qué no se me ha preguntado el mismo... Gracias.